En Chile, las autoridades mantienen la alerta roja en las poblaciones alrededor del volcán Calbuco, que estalló sorpresivamente este miércoles provocando la evacuación de más de 4.500 personas. El Calbuco, ubicado a unos 30 kilómetros de Puerto Montt y Puerto Varas, arrojó toneladas de cenizas sobre localidades chilenas y argentinas, por lo que se decretó alerta sanitaria. Centenares de personas intentan regresar a sus casas por algunas pertenencias y por sus animales, ya que la lluvia de cenizas cubrió a los pastos. Si en nuestras casas, no en los de ellos, ellos están cómodos por otro lado, nosotros, que estamos esperando que sea igual que Chaitén, que lo entren a robar o las casas se vengan abajo. Nosotros tenemos animales encerrados, por favor, entonces, ¿cómo va a ser tan inhumano? Yo quiero que la gente, protección de animales, esté aquí, para que a ver qué van a decir de los animales. Las autoridades advierten que el proceso eructivo del volcán Calbuco puede durar semanas o meses.